Una entrevista con Néstor. ¿Qué te va a hacer eso? ¿Qué? ¿Qué te va a hacer eso? Sobres weñitinos, ¿qué se siente a andar en limosina urbana? Bueno, un apreciante, muy bonito, muy cómodo. Es verdad, se mueve solamente un poco y desfuega la cámara. Pero nada más. Nada más. Y cuéntanos de tu vida, ¿cómo va tu página nueva? No, 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 no. Vamos, siguenos diciendo. ¿Tienes planes para tu vida? No. ¿Tú piensas ser grande de Wildos? Posiblemente, me estoy muy empatiendo con la idea. Mmm, ¿te suena a tentador? No, 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 no. Genial. Cuéntanos Néstor, ¿por dónde vamos? Vamos por ahí, creo que esto es el paseo Néstor Que vamos, bien que quieres No te puedes, esto saldrá, oye chiste, despídete de todo